Muchas gracias a todos ustedes, queridos compatriotas de Luya, de Amazonas. Muy contentos de estar aquí, sobre todo porque estamos viniendo a un Consejo de Ministros descentralizados con todo el gabinete y gracias a la atención, la hospitalidad de su gente, sus autoridades, estamos aquí para comprometernos a seguir trabajando con Amazonas, con Luya y con compromisos concretos que ahora estamos superando los 3.000 millones de soles en compromisos integrales, multisectoriales, solamente en construcción de carreteras estamos superando los 2.000 millones de soles. Vamos a ejecutar un conjunto de carreteras, yo no sé si me pasas el papel, por favor, porque no las tengo todas de memoria, recién estamos terminando, no hemos terminado todavía la acta, pero, a ver, este muchacho, a ver, tenemos, vamos a intervenir como sector, la carretera El Reposo, Sarameriza, Tramo Durán, Puente Huahuico, Nieva, Nuevo Ciasme, Sarameriza, son 226.5 kilómetros y son 740 millones de soles. Vamos a intervenir el corredor vial Balsas, División Chachapoyas, 160 kilómetros, 41.6 millones de soles. Estamos interviniendo el corredor vial Chachapoyas, Molino Pampa, Rodríguez de Mendoza, Punta de Carretera, 135 kilómetros, 40 millones de soles. El Corredor Vial, Corral Quemado, Cumba, El Triunfo, Lonja Grande, Campo Redondo, Calle, Provincia, Conilia, Luya y Ramal Desviación, Churuja, Luya, Lamut, Olto, Paclas, Desvío Caclic, 331 kilómetros, 198 millones de soles. Creo que si es pasar por acá, es decir, lo aplauden, ¿no? Ah, se lo voy a quitar creo, mentira, una broma, una broma, una broma. Después estamos interviniendo el puente Santa María de Nieva y sus accesos son 16 millones, el puente Chacanto y sus accesos, 19 millones, puentes modulares. Allí tenemos un programa bonito que decidimos, así como teníamos provías, creamos propuentes y nos hemos puesto una meta de mil puentes a nivel nacional y para este año estamos programando en puentes modulares 62 puentes para los tramos de Huahuico, Sarameriza, Huahuico, Santa María de Nieva, Celendín, Balsas, Chachapoyas, Rodríguez de Mendoza, esto en las provincias de Bagua, Condorcán, Chachapoyas, Rodríguez de Mendoza. Ahí hay prácticamente 50 millones de soles. Y una serie de corredores que la verdad que... A ver, agarra por favor, Cintia, fíjate si tengo algo más ahí. Pero no es solo eso, hemos tenido que salir un momento del Consejo de Ministros Descentralizados porque también vamos a invertir en lo que es el aeropuerto de Chachapoyas, vamos a hacer un estudio rápido, el relleno. Y esa obra, si es que los estudios técnicos nos dicen que hay que hacerlo allí, son por lo menos 400 millones de soles que estamos colocando nosotros, uno sobre otro, para que se haga de una vez su aeropuerto, el alargamiento de la pista. También dentro de lo que es el tema de turismo, porque ahí he visto dos gringos por ahí caminando, hay turismo por acá, entonces, así es, así es, Cuelap. Así que vamos a intervenir para la construcción del teleférico de Cuelap a través del Ministerio del Mincetur, Comercio Historia y Turismo y Gobierno Regional para trabajar juntos. Asimismo, yo no sé, Midori, si tienes algo que decir en tema de salud. A ver, le paso el micro acá a nuestra Ministra de Salud, un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias, Presidente, muchas gracias a todos ustedes. Efectivamente hemos escuchado la necesidad de potenciar y construir hospitales, señor Presidente del Gobierno Regional. El Hospital María Auxiliadora, para que ustedes tengan un hospital de referencia importante, el Hospital de Santiago Apóstol, pero más allá de esos hospitales, son 33 establecimientos estratégicos, de los cuales 5 van a estar aquí en Luya. Establecimientos que van a mejorar la salud de sus familias. Pero también quiero, señor Presidente, aprovechar que estamos con esta linda gente para comentarles la importancia que vamos a darle a la disminución de la anemia y la dinutrición infantil. Vamos a hacer un programa que va a cubrir a todos los niños. Va a ser un programa universal y ahí necesitamos el apoyo y el compromiso del Gobierno Regional y de sus alcaldes. También impulsar fuertemente el plan de salud escolar. Comenzando la escuela, comenzando el año escolar, con mi amigo, el Ministro de Educación, vamos a unir fuerzas para que todos los niños pasen por un chequeo médico. Y si necesitan lentes para que no se retrasen en sus estudios, el Seguro Integral de Salud se los proporcionará. Y así como detección de otros problemas que están afectando la capacidad de aprendizaje de sus niños. Así que esas son algunas cosas. También vale la pena mencionar el Plan Esperanza. El Plan Esperanza es una iniciativa personalmente apoyada por el Presidente de la República, que significa que toda la población peruana puede ser incluida en programas de prevención del cáncer, de detección temprana, y si lamentablemente se requiere tratamiento, también una cobertura gratuita del tratamiento de cáncer. Así que estos programas son muy importantes para nosotros, muy importantes que los gobiernos locales y el Presidente del Gobierno Regional sabemos que nos apoya 100% del tiempo. Es muy importante los chequeos. Salud está para mantener la salud de ustedes. También tenemos que curar. Pero si ustedes se cuidan su salud, van a hacer sus chequeos, fomentan en los niñitos en la escuela los chequeos médicos, vamos a tener una población sana, que es lo que queremos. Muchas gracias. Gracias, Mirori. Ahí faltan todavía las ambulancias. Creo que van a venir cuantas. Hay nueve ambulancias para Amazonas que las vamos a distribuir en este primer semestre del año. En educación también, yo no sé si nos quieres agregarlo, Jaime. Acá está Jaime Savera, nuestro Ministro de Educación. Fuertes palmas, por favor. Bueno, muchas gracias, señor Presidente. Señor Presidente Regional. Bueno, una cosa que queremos decir es que la región Amazonas ha mejorado muchísimo en los aprendizajes de los chicos. La región Amazonas ahora está entre los ocho primeros de todo el Perú. Y ahora, nosotros vamos a estar trabajando conjuntamente con el Presidente Regional para tratar de avanzar más rápido en el aprendizaje de nuestros chicos. Lo más importante que nosotros le podemos dejar a nuestros hijos, a nuestros niños y jóvenes, es una buena educación. Y acá tenemos el reto de conseguir más y preparar más a profesores bilingües, por ejemplo, y mejorar los aprendizajes en el aula. En infraestructura tenemos que avanzar mucho más en términos de la calidad de la infraestructura de nuestros colegios. Este año se están invirtiendo 10 millones de soles y hemos identificado ya, aparte de esos 10 millones de soles, cuatro colegios más que se comenzarían a construir este año para combinarlos el próximo. Uno de esos, tres de esos colegios, dos son en Imasita, uno en Imasa y uno más aquí en Lamut, que es el colegio... Blas Valera. Blas Valera. Lo que justo el presidente regional nos había mencionado de la necesidad de rehabilitar el colegio y mejorar esa infraestructura. Y hemos trabajado con el presidente de la República y con el presidente regional para justamente acelerar el tema de la inversión en infraestructura aquí en Amazonas. Y yo quiero facilitar a los docentes y al presidente regional por todos los esfuerzos que se han dado hasta ahora. Y quiero pedirle a todos los padres de familia que apoyen en el buen inicio de este año escolar. Todos los docentes tienen que empezar a ir a la escuela el 3 de marzo para preparar las clases, preparar su plan, de tal manera que los chicos puedan empezar todos el 10 de marzo el año escolar en este año. Y muchas gracias por sus esfuerzos a todos los padres de familia y a todos los niños y jóvenes de aquí de Amazonas. Gracias, Jaime. Bueno, y seguiremos avanzando en el tema del saneamiento. Vamos a apoyar a los proyectos que tiene, en este caso, que nos han presentado Luya y Chachapoyes, en lo que es el mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento urbano. Y también su alcalde nos ha pedido que apoyemos en lo que es el asfaltado de pistas y veredas. Vamos a apoyarlos también. Y también las obras de rehabilitación y mejoramiento y ampliación de agua potable en Bagua, Bongaracha, Chachapoyes, Luya, Rodríguez de Mendoza y Ucubamba. Allá hay más de 22 billones. Pero, básicamente, el problema es en todos los lugares. O sea, el hecho de que estemos en Luya no quiere decir que nos olvidemos de las otras provincias, porque no sería justo. Y si bien es cierto que le ponemos atención aquí, porque estamos aquí con el anfitrión, estamos pensando en todas las provincias, incluyendo Condor Canqui, a donde voy a ir probablemente este sábado voy a ir en mi agenda, porque por mal tiempo no pude estar ahí para inaugurar un centro de salud, me parece que era, y darle la noticia que va a su proyecto de agua y desagüe. ¿Y saben por qué? Porque, ¿quiénes conocen Imasita? Levanta el brazo. Uy, chachapoyes, ustedes no son de Amazonas, ¿eh? Bajada el brazo. ¿Quiénes conocen? Sarameriza. ¿Cómo es? Yo he ido a Imasita, yo he vivido en Imasita en el año 95, cuando era soldado, nos mandaron ahí para el conflicto. Salud a la señora Vanessa Imasita. Sí, ¿cómo está? Y ahora ha adelgazado, ¿no? Sí, sí, y sus hijas están en Hualapampa, creo que están ahí trabajando, en el restaurante. Así es, señor presidente. Entonces, allí no había ni agua potable, no había servicio de alcantarillado, ni electricidad. Estaban en unas situaciones muy, pero muy básicas, ¿no? Entonces, sabemos la importancia, cómo cambia la vida con el agua potable, cómo cambia la vida con la electricidad, con el Internet, con la telefonía. Acá mismo hay problemas. Así que, también, en lo que estamos anunciando y los compromisos, es el establecimiento del Internet, del sistema de fibra óptica de banda ancha, para que tenga velocidad de información. Sobre todo, los jóvenes comprenden bien esto, que están con su necesidad de trabajar con computadoras, etcétera, porque no puede ser que Amazonas, Luya, Lamut, Imaza, Guahuico, Chiriaco, y tantos otros poblados del interior estén sin estas ventajas. Necesitamos, justamente, emparejar el país, porque lo que yo he visto cuando he sido soldado, es que tenemos una costa moderna, una capital moderna, pero el resto del país, atrasado. Y muchos jóvenes, todos queremos una oportunidad en la vida, y viajamos, apenas nos sacan la carretera, antes de que salgan los productos, salen los jóvenes, a buscarse un futuro, una oportunidad, en la capital, en la costa, donde está la modernidad. Pero, y entonces, ¿con quién se queda nuestra tierra? Se queda abandonada. Y eso tenemos que corregir. Eso lo he visto cuando he recorrido el país dentro del Ejército. Y después, como político, cuando he recorrido, también he visto este problema. Así que, decidimos trabajar la inclusión social, como una filosofía y como una estrategia que es incluir más gente productivamente al mercado, al país, para seguir creciendo más. Y tenemos que dar esa oportunidad. ¿Esa oportunidad cómo se da? Trabajando de la mano con los alcaldes y su gobierno regional, para cuidar que el agua que tomamos sea un agua de calidad. Muchas veces, esas pozas de tratamiento, no las mantenemos y se llena de basura, animales muertos, y eso estamos tomando, abajito nomás estamos tomando esa agua. Y nos preparamos ahí nuestro juguito de berenjena, ¿no? ¡Ay, qué rico! Sí. Bueno, pero no solo es eso, es tener también el establecimiento de salud, para atendernos, cuidar nuestra salud. Y sobre todo, cuidar la salud de nuestros hijos. Pero también, el otro tema fundamental es la educación. Porque sin educación no se transforma nada. Y es necesario hacer un pacto con todos ustedes. Y el pacto es que nos comprometamos a que nuestros hijos vayan al colegio. Entre el campo y el colegio, que vayan al colegio. Porque solo sabiendo leer y escribir, solo sabiendo una profesión, van a salir de la pobreza. Eso es fundamental. Mi familia viene también de provincias, del sur de Yacucho. Pero mi familia apostó a la educación. Y yo soy el primer hijo de familia provinciana que llega a Lima. Y miren dónde estoy. Por la educación. Nadine, que les mando un fuerte abrazo a todos ustedes. Y que ya la próxima la traigo también a Nadine. Ella también viene de familia provinciana. Y a través de la educación, hemos logrado avanzar en la vida. ¿No creen ustedes que sus hijos merecen esa oportunidad? Entonces tenemos que comprometernos a la educación. Por eso quiero que los colegios tengan prioridad. Porque si no hay colegio, no hay educación. Es por eso que hemos hecho una reforma educativa. Mejorando el sueldo de los maestros, unificando su carrera. Porque no queremos estar en peleas todo el año con los maestros. Porque si no, no estudian nuestros hijos. Así que estamos resolviendo estos problemas. Ahora, no basta eso para cambiar el país. Cuando yo llegué al milagro del año 95, me fui a Inmacita por tierra. Y en esa época creo que pagaba 30 soles y nos subían en unas camionetas rurales en La Tolva como ganado. Y nos llevaban 4 horas, 4 a 5 horas hasta Inmacita. Y de ahí teníamos que agarrar nuestro bote para ir en un momento aguas abajo, después surcando el Comainas y llegar a Chávez Valdivia. ¿Se acuerdan? ¿Quién conoce Chávez Valdivia? O sea que no conoce. A ver, levantá de brazos los licenciados del ejército. Poquitos, ¿ah? A ver, los desertores. Ahí hay uno, siempre hay, siempre hay. Pero así era el viaje. Así era el viaje. Y eran 4 horas después de Imaza. De Imaza a Chávez Valdivia eran 6 horas que teníamos que llegar en bote. Y de ahí al PB4 antiguo eran 5 días trochando. Así íbamos en esa vez. Entonces las comunicaciones, la carretera es fundamental. Por eso tenemos que integrar la región Amazonas entre sus provincias y darle conectividad a Amazonas a través de su aeropuerto, a través de su carretera y a través de sus puentes. Y ojalá, ojalá que Pepe Arista que está conversando ahí, ¿no? Me proponga un puente sobre el Marañón para integrar también la otra parte del Marañón con Amazonas. De tal manera de crear desarrollo. Yo estoy dispuesto a apoyar, porque yo he vivido acá. Así que cuenten con... Y ahora que me han dado mi medalla... Por acá está mi medalla, sí. Mi medalla, dijo predilecto, con mayor razón estoy comprometido con el desarrollo de Amazonas. Así que ya depende de ustedes. A todos, he escuchado también que los alcaldes provinciales han pedido una reunión con el primer ministro. Y yo les digo, la van a tener. Vamos a darle fecha, que vengan con todos los distritales. Y yo también les voy a participar en la reunión. Y espero que esté también Pepe para ver la problemática. La siguiente reunión con sus autoridades de Amazonas para ver ya los detalles de qué cosa está fallando. A veces hay un burócrata en algún ministerio que no resuelve un problema. Pero también, también es necesario que nuestros alcaldes vean bien sus expedientes técnicos para que no sean observados. A veces es preferible quedarse a dormir en Lima una noche y estar ahí con el técnico del Ministerio de Economía, el Ministerio de Transporte, de Salud, Educación, resolviendo ahí las observaciones para no regresar con el expediente otra vez acá a Amazonas. Por esto es importante la coordinación que tenemos que hacer todos. Creo que hoy día podemos darles esta oportunidad a nuestros hijos. La oportunidad de demostrar que la pobreza no es una enfermedad hereditaria. Que no por el hecho de que los padres son pobres y viven en el campo, nuestros hijos también tienen que ser pobres. No, señores, no puedo aceptar esa idea. Y por eso vengo aquí a trabajar de la mano con ustedes, con toda humildad, a decirles que no tengo ni me creo que el puesto hace a la persona. Creo que cada persona puede demostrar cómo manejar el puesto. He sido soldado, ahora soy presidente, pero he recorrido Amazonas, tal vez no llegué a Luya en la campaña, pero ustedes votaron por mí y no me conocían. Y por eso les digo muchas gracias a todos ustedes. Ahora yo les agradezco porque ustedes me están dando la oportunidad de servirlos. Y eso para mí es bastante, es valioso, porque toda mi vida he trabajado para el Estado, como soldado y ahora como presidente. No sé lo que es trabajar para el sector privado. No he tenido otro patrón que no sea el pueblo peruano. Así que a todos ustedes un fuerte abrazo. A todos, muchas gracias por darme esta oportunidad. Quiero decirle a Pepe, a sus alcaldes, a sus autoridades, que cuenten conmigo acá para el desarrollo de Amazonas, como un humilde soldado más que se pone al mando, se pone bajo las órdenes de las autoridades elegidas por el pueblo para trabajar por Amazonas, por los más necesitados. Y hablar de los programas sociales que ya están llegando, pensión 65, que es para nuestros adultos mayores de 65 años, que había un pueblito, ¿cómo se llama? Trita. Trita, me decía que ahora ya llegó pensión 65, porque por la zona sur, por el Ayacucho, al viejito, que no tenía plata, hasta la nuera lo botaba. Lo botaba, no lo dejaba entrar ni a su casa. Así que, ahora con su pensión, ya el hombre tiene su platita. Y es un reconocimiento, porque mucha gente que se ha sacado el alma trabajando, nunca cotizó por ignorancia porque no tenía plata, y cuando ya no puede trabajar, ¿quién ve por él? Y no podemos tratar mal a nuestros abuelos, a nuestros padres. Nuestro programa Jalihuarma de alimentación. Ayudémonos a fortalecer ese programa. Tenemos que chequear que los proveedores traigan la alimentación en buenas condiciones, porque esa alimentación es para nuestros hijos. El programa Beca 18 es un programa importante. Ahí están los chicos. Ya decía yo, ¿dónde están los de Beca 18? Este año vamos a doblar el número de postulantes, el número de vacantes para Beca 18, para que puedan, en Amazonas, obvio, porque estamos en Amazonas, ¿no? Porque queremos que hayan representantes, beneficiarios de Beca 18, a nivel distrito, ya no a nivel región, a nivel provincia. Ahora queremos a nivel distrito y queremos llegar a nivel comunidad. Y para esto, Pepe, yo te propongo algo que se viene trabajando en Huancabelica, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hace Masiste? Masiste lo que ha hecho es un pre-Beca 18, que es un subprograma en el cual él prepara jóvenes postulantes a Beca 18. Y eso le ha permitido que Huancabelica se haya beneficiado con más vacantes de Beca 18. Porque en muchos lugares los jóvenes no entran porque no son admitidos por una universidad. Pero si los ayudamos y les ponemos una pre acá para prepararlos, estoy seguro que todos los postulantes, todos ingresan a Beca 18. Y ahí el Estado cubre sus gastos, ustedes solo se preocupan de estudiar, que es lo único que les voy a exigir. Y que cuando terminen su carrera vengan a trabajar a su tierra por lo menos tres años. Eso es todo lo que les pido, no les pido más. Pero con eso vamos a cambiar la vida. Hoy día tenemos más de 15.000 beneficiarios de Beca 18. Y ya la meta inicial era 22.000 o 25.000. Ahora queremos elevarla a 40.000 o 50.000 viendo la cantidad de jóvenes que tienen ganas de seguir estudiando y que muchas veces por temas económicos no lo pueden hacer. No queremos truncarle a nadie la oportunidad de que pueda estudiar. Y eso sí, vamos a exigirles también su rendimiento. Si lo jalan, salen de Beca 18. Así que mucho cuidado, a estudiar. Menos discoteca, menos trago y a estudiar. Eso es lo que tienen que hacer. Por lo demás, muchas gracias a todos ustedes. Seguiremos trabajando los programas de Cuna Más. Seguiremos trabajando el programa Juntos. El programa Jóvenes a la Obra para que hay más trabajo. Las obras de electrificación rural que Jorge, que es cajamarquino, ¿no? Ah, amazonense, es de Amazonas. Estoy fastidiándolo. Él se está comprometiendo, se está comprometiendo. Ya estamos integrando a través de electrificación rural, pueblos como La Peca, pueblos de Condor Canqui, integrando a la red de Caclis, creo que es. Caclis, ¿no? La estamos integrando para darle una seguridad energética a Amazonas. Eso es lo que yo quiero, porque creo que no es justo que haya gente que no tenga electricidad. Y un programita más que le he pedido a Jorge es la electricidad trifásica, para que no solamente sirva la electricidad para alumbrar adentro de tu casa, sino para que pongas un aserradero, que pongas un taller, algo que genere industria. Ese tipo de electricidad me interesa y con ese tipo de electricidad tenemos que continuar adelante. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva Luya! ¡Que viva! ¡Que viva Amazonas! ¡Que viva! ¡Que viva el Perú! ¡Que viva! Muchas gracias. ¡Gracias, presidente! Las palabras del presidente.